Bueno, nos encontramos acá en Patsum, Chimaltenango, donde se ha reunido un grupo de voluntarios de acá de Patsum para poder reforestar un área de acá de Patsum. Entonces acá nos encontramos con representantes de los organizadores de este voluntariado, tenemos a Werner Sincán y a Sonia Canuch que nos van a comentar algo más sobre esta actividad que se está realizando. Entonces le doy la oportunidad a Sonia para que nos pueda comentar algo. Bueno, la verdad es una actividad que desde que se dio la iniciativa realmente venimos con todas las ganas de hacer algo por nuestro medio ambiente, ¿verdad? Ya que realmente ha habido mucha tala de árboles y bueno, la escasez de agua ya por motivos de no cuidar los sagrados árboles, ¿verdad? Que nos dan la vida y pues en esta actividad se piensa, bueno, hacer varias actividades y seguir, ¿verdad? No simplemente este día, sino que seguir otros días, bueno, y seguir laborando en esta causa, ¿verdad? Werner, ¿nos podías comentar acerca de la cantidad de voluntarios que han venido este día para poder realizar este trabajo y quiénes, verdad, están participando? Bueno, efectivamente, desde que tuvimos la iniciativa, esto pues fue por medio de las redes sociales del proyecto del Día del Millón de Árboles que se está haciendo a nivel nacional. Patsún es el primer municipio que ya cuenta con un voluntariado grande. Ahorita, hoy tenemos la participación de aproximadamente 40 personas, entre niños jóvenes y adultos. También agradecemos el apoyo de los grupos que se han unido a esta causa, ¿verdad? Siempre les damos la invitación para que se puedan unir a esta causa y poder reforestar algunos terrenos. Son varias personas las que nos han ofrecido terrenos y estamos viendo, ya que dependiendo de los terrenos, pues, se están seleccionando los arbolitos. Entonces, les damos la invitación a toda la población para que puedan unirse a esta causa, que es un beneficio que tal vez nosotros a un corto plazo no lo vamos a ver, pero nuestros hijos son los que van a disfrutar de este proyecto que estamos iniciando y, pues, bienvenidos a todos, ¿verdad? La motivación fue de que, como los proyectos que somos, tenemos la responsabilidad y la obligación de estar protegiendo nuestro medio ambiente. Y, pues, es lo que estamos teniendo en práctica gracias a lo que nos han enseñado. Porque ahorita ya están talando muchos los árboles y en lugar de... ¿están talando? Vaya, que lo talen, pero que siemren más de lo que ya talan, porque así se va a terminar todos los árboles no se mueren. ¿Qué le dirían a otros niños que los están viendo para que ellos también puedan hacer lo mismo? Que siempre, que siempre más arbolitos que ellos, ¿verdad? Ajá, para la naturaleza. Ajá, y para Dios. Bueno, yo creo que el tema del medio ambiente es algo que es un equipo progreso de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y la iniciativa que se generó por medio de unos jóvenes, pues, yo creo que vale la pena poder contribuir en el mantenimiento y por lo menos en la conservación de ciertas áreas que aquí en Pachul tenemos. Y, más que nada, también impulsar a los... o motivar a los niños para que puedan también conocer y apreciar lo que es el medio ambiente. La verdad es que fue una forma bastante buena para incentivar a los jóvenes, más que todo, que son los que estamos presentes acá, para poder, este, concientizarnos prácticamente, ¿verdad? Lo que es el tema de la deforestación que está afectando grandemente a Guatemala, ¿verdad? Como nos podemos dar cuenta, este... Y, bueno, creo que todos tenemos algo que aportar en este día, ¿verdad? Y poder, de esta forma, llamar a más jóvenes, niños, adultos, ¿verdad? Que creo que es el deber de todos cuidar nuestra tierra, ¿verdad? Como nos lo enseñaron nuestros abuelos y abuelas. ¿Qué te motivó para poder unirte a esta causa y no quedarte en la casa haciendo otras cosas, sino que preferiste venir acá a dar el día completo prácticamente para poder estar en esta actividad? Sí, hay que pensar también para el futuro, el futuro de las demás personas, para que, sí, haya más ambiente en el futuro. Nosotros nos dieron la invitación para acompañarlos de una prevención. Entonces, aquí está un cuerpo de bomberos aquí apoyando con una prevención. Entonces, sí, es bueno sembrar arbolitos aquí en Paxumbo que hay muchos muchachos que están tirando mucho los árboles. Ya, es mejor aquí sembrar un poco más.